Seguimos conversando con la profesora Marte. En la página 110 usted dice que los primeros inmigrantes llegan al Perú por casualidad, ¿no? Su llegada de fruto del azar y no de una elección deliberada. ¿Podría ampliar esto? Sí. Este trabajo fue realizado esencialmente sobre la base de entrevistas, porque cuando empecé a trabajar el tema descubrí que no había ninguna bibliografía sobre la inmigración árabe al Perú. Encontré un par de artículos escritos por un sociólogo francés, antropólogo francés que se llama Denis Kuch, y luego encontré algunos artículos, un trabajo de la Universidad de San Antonio Abad y otros trabajos sueltos, pero no había nada. Y cuando entrevisté a los descendientes de los primeros inmigrantes que llegaron al Perú, los levantinos, muchos me decían de que ellos en realidad cuando salían del país de expulsión, fuera este Líbano o Palestina, no sabían exactamente a dónde estaban, o sea, no tenían una idea, para ellos América era un conjunto, era una especie de promesa de un mundo mejor, de una vida mejor, de la riqueza, etcétera, y no necesariamente distinguían un estado de otro. Entonces yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, hago referencia a una novela escrita por el escritor colombiano Luis Fayad, que es de origen libanés, su novela se llama La caída de los puntos cardinales, y en esta novela él cuenta la historia de unos personajes que uno de ellos, según él me contó después, es miembro de su familia, que llegan, desembarcan en el puerto de Beirut, hacen toda la peripecia increíble que era el viaje, y en el camino, en el barco, uno de ellos, son dos hermanos con sus respectivas esposas, y en el camino uno de ellos, que era un gran jugador, juega y pierde todo el dinero que estaba llevando para instalarse en Chile, porque él estaba yendo a Chile, donde tenía familia ya instalada. Y entonces el barco, la primera escala por el Atlántico, es en Barranquilla. Entonces baja a Barranquilla, le parece maravilloso, lindo, la fruta le parece deliciosa, y decide quedarse un tiempo allí para apuntar el dinero, pagar su deuda y continuar el viaje, con su bolsa de viaje recuperada. Y se queda, simplemente porque le va bien, empieza a trabajar, encuentra otros paisanos con los que se lleva bien, y se queda allí. Y mucho de esto ocurría, o sea, mucha gente que venía para Chile, entonces no le iba como esperaba en Chile, entonces continúa Perú, otros llegaban a Bolivia, por ahí bajaban hasta el sur andino, y en realidad, en una primera etapa fueron sumamente móviles. Hay un ir y venir constante entre Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Argentina, incluso en la época del boom del caucho, muchos libaneses llegan de Brasil, por el Amazonas, saliendo de Belém do Pará o de Manaus, llegan hasta Iquitos y se quedan un tiempo ahí, mientras la bonanza del caucho dura y cuando termina se regresan. Entonces, la población levantina en toda esa primera etapa era muy móvil y no necesariamente venía con un objetivo fijo, salvo en el caso de aquellos que venían directamente por lo que se llama la inmigración del llamado, es que una persona se establecía en un país, fuera cual fuere, y necesitaba ayuda para ampliar su negocio y así a venir a otros miembros de su familia. Entonces, ahí sí eran... Entonces, se podían considerar como aventureros, ¿no? Un poco, sí, o sea, un poco en el sentido, en el buen sentido del término, es decir, que tenían la audacia y el valor de venir a un continente que no conocían o que conocían a veces solo de oídas, para vivir mejor, para hacer una vida mejor para ellos y para sus hijos, ¿no? Entonces, sin hablar la lengua muchas veces, ¿no? El supuesto descubridor de Machu Picchu, Jairon Benham, era también un aventurero, pero con ciertas características que no necesariamente tienen otros aventureros, ¿no? Pero Luisa Mejia también, usted mira, oiga, pero Colón también era un aventurero, también, pues, también, ¿no? Pero Colón, como han dicho los diores, fue un aventurero rapaz, ¿no? Ávido, y Benham también era ávido. Bueno, en la página 148 usted dice, el contexto internacional, ¿no? Después de la Primera Guerra, era entonces menos agresivo y prejuiciado frente al Islam de lo que puede serlo actualmente. Y en el Perú no había una particular animadversión frente a quienes profesaran otras religiones. Bueno, yo me aventuro a decir que eso también se debía en gran parte a la ignorancia, ¿no? Porque aquí no sabían nada del Islam ni nada, ¿no? Bueno, es probable que así fuera, porque este... Y aquí voy a hacer una referencia que no tiene nada con lo árabe, pero en una novela que yo encuentro que es una excelente novela, que es La vida a plazos de Jacobo Lerner, de Isaac Oldenberg, lo que cuenta este niño, hijo de padre judío, madre cristiana, es que sufre terriblemente de un rechazo del entorno, justamente porque él no era un puro, digamos, no era totalmente judío y tampoco era totalmente cristiano. Entonces esa vida un poco a caballo entre dos religiones la vive muy duramente. Lo que me hace pensar que efectivamente en esos años de pronto no era tampoco tan fácil vivir una religión distinta, pero el hecho es que por lo menos para este trabajo y las entrevistas que realicé, aquellos musulmanes o descendientes de esos musulmanes, pienso en particular en la familia Hamide, que fue una de las que entrevisté para la parte musulmana, para la parte de la edad de los musulmanes al Perú, no se quejen absoluto de haber tenido ningún tipo de rechazo, de haber sufrido ningún tipo de rechazo. Entonces, yo recogí los testimonios de mis informantes. Lo que sí yo recuerdo perfectamente es que en esa época, bueno, ya muy posterior, estoy hablando de la década de 1940, cuando yo estaba en primaria en el colegio, otras religiones y particularmente los protestantes, se sentían como una amenaza. Y no solamente en el Perú, en América Latina era igual. Y se ha tenido que librar toda una verdadera lucha contra la intolerancia religiosa que era muy fuerte. Le cuento simplemente esto. Yo estudié los primeros años de primaria en un colegio protestante. Y mis padres, cuando yo tenía siete años o algo así, juzgaron que debía hacer la primera comunión. Entonces fueron a hablar con el párroco. Y el párroco preguntó, ¿y este niño dónde estudia? Entonces le dijeron en un colegio protestante. Ah, entonces no puede hacer la primera comunión. ¿Por qué? Porque los protestantes no tienen nada que hacer aquí. Y se negó completamente. Entonces tuvieron que ir a un párroco que admitiera. Y tuvieron, creo que incluso que mentirle que no estaba en un colegio protestante. No. ¿Ya eso era suficiente? Y después preguntaban, ¿lee la Biblia? Le decía, supongamos que sí, ah, no, tampoco. Solamente el Nuevo Testamento. Bueno, en ese sentido... Entonces también ahí había, ¿no? Sí, una cosa interesante que vale la pena destacar en este caso que estamos hablando del elemento religioso en esta inmigración es que la gran mayoría de los que llegan en la primera ornada de inmigrantes desde el final del siglo XIX y la segunda también, son cristianos ortodoxos, en el caso de los palestinos, cristianos maronitas, en el caso de los libaneses. Y en el Perú no existía entonces ni una iglesia ortodoxa ni una iglesia maronita, de San Marón. Entonces ellos de alguna manera asisten a la iglesia católica porque no encuentran otra manera de continuar con su práctica religiosa cristiana más que en ese tipo de iglesias cristianas que eran las católicas. Entonces eso también debe haber facilitado una aún mejor integración, digamos. Pero yo recuerdo que había hasta los años iniciales de la década del 70 o finales mejor de la década anterior había un precioso manifiesto en los centros de enseñanza superior a admitir, por ejemplo, el curso de historia de las religiones. Eso era impensable y me consta porque yo he tratado de que se establezca, se negaban así permanentemente. Y cuando el que era por entonces presidente del Instituto Perúano de Estudios Islámicos, Rafael Guevara Bazán, ofreció a la católica obsequiada su valiosa biblioteca con tal de que la católica establecía la cátedra de islamología, la católica en esa época, en 1968-69, se negó y dijo que de ninguna manera porque era peligroso, esa es la razón, la mejor hecho de la sin razón que dio, que era un peligro para la fe tan valiante de acá, de los católicos del Perú. Y no aceptó y perdió estúpidamente una valiosa biblioteca, que no la tenía nadie además. Entonces sí había... Es decir, creo que era sencillamente el temor a la competencia. La referencia. No era tampoco el rechazo del fuerte, porque el fuerte no tiene ningún temor a que venga una posible competencia. Pero cuando vieron ya que se estaba extendiendo muy considerablemente el protestantismo, cuando estaba haciendo el protestantismo cosas que no hacía, el catolicismo de asistencia social. Entonces ahí sí, ya creo que vieron que si no tenían dinero para comprar arroz y azúcar que se repartían en los barrios marginales, no podían hacerlo. Entonces las órdenes acá no son ricas. Y bueno, varió completamente el asunto. Usted dice, o pregunta, mejor dicho, en la página 34, ¿qué significa ser árabe o descendiente de árabe en el Perú de hoy, en el contexto internacional presente? ¿Y cómo se vive esa eventual doble identidad? Acá me ha sorprendido que usted ponga eventual entre paréntesis. ¿Por qué? Porque hay algunos que se han asumido de tal manera peruanos que ni siquiera piensan en la doble identidad, se sienten peruanos. Peruanos de origen árabe porque sus ancestros fueron árabes, pero ya se sienten totalmente peruanos, peruanizados hasta decir basta. Y esto ocurre además muy temprano. Antes de que dé su respeto, me piden que haga un alto en el camino y luego entonces...